Desde este lunes 3 hasta el próximo 7 de enero, un total de 17 puestos de vacunación contra COVID-19 estarán trabajando en distintos horarios aquí en Pérez Celedón. En todos los puestos se estará vacunando de la siguiente manera. AstraZeneca, primera dosis, segunda dosis al que le corresponda por fecha. Pfizer, primera dosis de 12 a 17 años, embarazadas y mayores de 58 años. Segunda dosis al que le corresponda por fecha y tercera dosis para usuarios 65 años en adelante y 6 meses posterior a la segunda. Y los puestos y horarios serán Polideportivo, Eváis de Rivas, Eváis de San Andrés, Salón Comunal de San Ramón Sur, Eváis de Pavones y Eváis de La Palma, en horario, lunes, martes y miércoles de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Eváis de Barú, martes 4 de enero de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Salón Comunal de Palmares, jueves de 9 de la mañana a 2 de la tarde y el viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Eváis de Villaligia, jueves y viernes de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde y el sábado de 8 de la mañana a 12 mediodía. Eváis de Los Ángeles, jueves de 9 de la mañana a 2 de la tarde y el viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde. En el Salón Comunal de Pejiballe y en el Eváis de Cajón, el próximo jueves de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Y en el Eváis de San Pedro, de General Viejo y Eváis de San Rafael de Platanares, el próximo viernes 7 de enero, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Estos horarios y sedes según los datos suministrados por el Área de Salud de Pérez Celedón.